Ayer vi pasar Tu cariño caminando hacia el mar Como si quisiera volar Irse lejos y ser libre sin parar Como si quisiera buscar un rumbo distinto en sí Como si quisiera marcharse lejos de mí Eres la princesa que lleno mi corazón de amor Eres el angelito que me ha mandado Dios No te vayas que mi corazón te necesita Perderé el color de tu sonrisa Y tus ojos fiel no me mirarán La tristeza muy pronto se adueñará de mi alma Y mi vida ya no valdrá nada Y todo de ti en mí faltará La 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 Erick y Rubén Manzur Con aprecio ¿Por qué te quieres marchar? Si eres todo lo más lindo para mí Si tú me enseñaste a amar No me dejes un camino sin ti ¿Por qué quieres irte si yo contigo mejor te vié? Analizo y pienso que tú no sabes querer Eres la gaviota que nunca sabes pa' dónde va Eres caprichosa como las olas del mar No te vayas que mi corazón te necesita Perderé el color de tu sonrisa Y tus ojos fiel no me mirarán La tristeza muy pronto se adueñará de mi alma Y mi vida ya no valdrá nada Y todo de ti en mí faltará Quédate, bríndame todo tu amor Quisiera ser feliz y verte junto a mí Quédate, bríndame todo tu amor Yo tengo para ti un mundo de pasión Quédate, bríndame todo tu amor Quisiera ser feliz y verte junto a mí Quédate, bríndame todo tu amor Yo tengo para ti un mundo de pasión Quédate, bríndame todo tu amor Quédate, bríndame todo tu amor